En otro orden de asuntos, hoy hemos llevado también a la Junta de Gobierno el acuerdo que afecta a un servicio que a día de hoy nos preocupa mucho, que es el de nuestras personas mayores. Como ya comentamos la semana pasada, es un segmento de nuestra población que está especialmente afectada por esta crisis, no solo por el riesgo y las consecuencias a nivel de salud que tiene para ellos un posible contagio, sino también porque es el segmento que más peligro de aislamiento social tiene a día de hoy y, por lo tanto, de entrar en una situación de vulnerabilidad social. Desde que comenzó la crisis sanitaria y se cerraron los centros de día, hemos empezado a trabajar con todas aquellas personas usuarias de los centros de día para sustituir esa atención y esos cuidados que recibían en el centro por otros recursos que tenía en marcha el ayuntamiento y que hemos hecho extensibles para todos ellos. que era el de desmenchar a casa, el de la atención al domicilio y el de la teleasistencia. Pero sabemos que, además de las 654 personas que atendíamos como ayuntamiento en nuestros centros de día, hay muchas más personas mayores que se van a ver afectadas por esta crisis, porque, además, a medida que puedan verse contagiados sus familiares, cada vez más dificultades tendrán a la hora de recibir servicios y productos básicos para su día a día. Por eso, acordamos poner en marcha, y ya hoy en la Junta de Gobierno lo hemos aprobado, un servicio de atención telefónica que ya estará operativo desde el día de hoy con el teléfono 900 525 798. En este servicio de atención telefónica que hemos puesto en marcha desde el servicio de mayores, podrán recibir toda la información para ser usuarios y beneficiarios de los servicios de atención a domicilio, menchar a casa y teleasistencia, para ir dando respuesta a todos aquellos mayores que, como os decía anteriormente, pueden verse afectados o aislados debido a esta crisis sanitaria. Además, hemos puesto en marcha una campaña de información que estará en todos los medios de comunicación, en donde también queremos poner énfasis en una cuestión. Y es que sabemos que, a día de hoy, se están organizando muchos grupos de voluntarios para atender a las personas mayores de los barrios, y lo que decimos es que el voluntariado debe de coordinarse y profesionalizarse. Por lo tanto, todas las personas que quieran ayudar a personas mayores, vecinos, vecinas o personas cercanas, pero que no son familiares estrictamente, lo que les invitamos es a que se hagan voluntarios de Amigos de la CHEMmachor, que es la ONG, que va a coordinar junto con el Ayuntamiento de Valencia lo que es la atención y el voluntariado a nuestras personas mayores, que se va a realizar a través de acompañamiento efectivo de vía telefónica, etcétera. Bueno, aquí en la campaña de publicidad estará toda la información y, como os decía anteriormente, a partir de hoy estará ya el servicio de atención telefónica al que podrán acceder las 200.000 personas mayores de 60 años que tenemos en nuestra ciudad para recibir información de todos los recursos que tenemos a disposición desde el Ayuntamiento. Ya en otro orden de asuntos, también hoy hemos aprobado una resolución con respecto a la aplicación del Real Decreto de Medidas Económicas a nuestros contratos. Yo me voy a referir exclusivamente a los contratos de obras. Ha habido muchas dudas y muchas cuestiones sobre qué ocurre con las obras de nuestra ciudad y cómo se ven afectados, en primer lugar, por el estado de alarma y, en segundo lugar, por el Real Decreto que establecía las medidas económicas. Pues bien, en el tema de obras ya hemos llegado a un acuerdo y a un parámetro de aplicación de estos dos reales decretos. En primer lugar, no se van a iniciar ninguna obra nueva. Es decir, todas aquellas obras que teníamos pendientes de poner en marcha, porque bien estuviesen ya adjudicadas o ya estuviésemos finalizando su proceso ya de puesta en marcha con el Plan de Seguridad y Salud, hemos hecho una instrucción de que no se va a empezar ninguna obra nueva. Entendemos que tenemos que limitar, en la medida de lo posible, las obras a aquellas que sean realmente esenciales y, por lo tanto, no vamos a empezar ninguna nueva, pese a que pudiese ya estar adjudicada. En segundo lugar, ¿qué ocurre con aquellas obras que ya estaban en marcha y que estaban funcionando, que son varias en nuestra ciudad? Pues bien, lo que hemos aprobado en la Junta de Gobierno, la instrucción determina que todos los contratistas deberán de, a requerimiento nuestro, pero bueno, deberán de aportar al Ayuntamiento de Valencia la actualización, que se traduce en un anexo del Plan de Seguridad y Salud, de que sus trabajadores tienen nuevos EPIs y tienen nuevas medidas de seguridad adaptadas al criterio y a las directrices que ha marcado la Organización Mundial de la Salud y la Consejería de Sanidad con respecto a medidas de prevención del contagio en el caso de trabajo en calle o de obras. Es decir, que todas las personas, todos los contratos, todas las empresas, todos los contratistas que trabajan con el Ayuntamiento de Valencia deberán de actualizar el Plan de Seguridad y Salud, en donde nos garanticen que pueden trabajar cumpliendo estrictamente con las medidas de prevención que tanto la Organización Mundial de la Salud como la Consejería ha determinado para las obras. Tercero, en el caso en que no se cumpla con tal requerimiento o que una empresa contratista nos manifieste que ellos no pueden garantizar esas medidas de seguridad, se suspenden las obras y, además, correrá a cuenta de la contratista, que no puede ser de otra manera, aquellas medidas de seguridad, de valizaciones y de vallado, para evitar, obviamente, que una obra pueda ocasionar un peligro a la seguridad de los viandantes.